Atentos, América y Cali así están en el panorama de la liga a dos fechas del final de la fase regular América no descartará a Palma Seca para jugar la Copa Libertadores Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News Bueno gente, estamos aquí atentos, América y Cali así están en el panorama de la liga a dos fechas del final de la fase regular Bueno, vamos a escuchar ese artículo, gente, hay que escucharlo, vamos a escucharlo Vamos a escuchar, a ver Mientras América aún celebra el triunfo del Pereira 1 a 0 sobre el Medellín el martes en el Hernán Ramírez El Deportivo Cali pasa a la página de la suramericana para centrarse en lo que será un duelo decisivo El sábado frente a Nacional por la liga colombiana Verdes y rojos no tienen nada definido aún en cuanto a la clasificación Para la siguiente fase Y a dos fechas de saberse todo, dependen de su propio esfuerzo para asegurar el cupo La derrota del Medellín el martes benefició al América Porque en caso de haber ganado el Onceno Paisa su juego ante el Pereira Los rojos de Cali habrían salido del grupo de los ocho América se aferra a esa posición por ahora y el sábado afrontará un compromiso que definirá en gran Parte su incierto futuro en la liga Los Escarlatas visitarán a Jaguares en Montería Otro equipo que desde la décima casilla A dos puntos del América también pugna por entrar al selecto grupo de los ocho Si América gana, dará un paso decisivo para jugar la segunda fase del torneo En la última jornada los rojos tendrán otro duro compromiso ante el Deportes Tolima Las cuentas del Cali y los azucareros saben que Venciendo el sábado a Nacional en Palma Seca estarán prácticamente clasificados con 31 puntos Teniendo en cuenta además que en la última jornada Aunque se medirán a Millonarios Habrá partidos entre rivales directos como América Tolima y Equidad Santa Fe A esto se suma que en esa fecha 19 descansa el Junior Onceno que hoy tiene los mismos puntos que el Deportivo Cali En el cuadro verdiblanco saben que la posibilidad está el sábado La clasificación se consumaría si aseguran los tres puntos y Millonarios pierde con Santa Fe o América cae en su visita al campo de Jaguares El empate al Deportivo Cali también le serviría Llegaría a 29 puntos siempre y cuando América y Medellín pierdan sus respectivos compromisos Los otros equipos la situación para los que están adentro Excepto Nacional Se podría complicar si el Medellín gana el sábado ante el débil Alianza Petrolera Los rojos de Antioquia sumarían 28 puntos y eso le pondría emoción y drama al clásico bogotano entre Santa Fe 30 puntos Y Millonarios 27 puntos Que se jugará el domingo Además, una victoria del Medellín también obligaría a que Junior, Polima y América tengan que conseguir los tres puntos para no sufrir La situación más clara es la de Santa Fe Que ganándole a Millonarios asegurará por anticipado su clasificación Si la victoria es de Millonarios no solo alcanzará a Santa Fe y a Equidad en puntos 30 Sino que pondrá estos dos últimos equipos en serios aprietos Justamente cuando ambos se enfrentan en la última jornada Entre tanto, el Junior está obligado a ganarle al Pasto el domingo en condición de visitante para no sufrir más De la cuenta, ya que en la jornada 19 tiene descanso Los de afuera Medellín es el que más opciones tiene de meterse a los 8 Ganando sus partidos y dependiendo de otros resultados Jaguares Décimo con 23 No solo deberá ganar sus dos siguientes juegos América y Chico Si no esperara que se le den otros marcadores Pasto Un décimo con 21 Solo clasificaría ganándoles al Junior y Pereira Y esperando derrotas de por lo menos 3 equipos Bueno entonces, escucharon el panorama de cómo están Las últimas fechas para la Liga Lo tiene más fácil Pues, aquí hablando de equipos vallocaucanos Tiene más fácil Cali que el América Porque el América, bueno Le puede ganar al A Jaguares Pum, por 1-0 Pero tiene que esperar unos resultados Para que digamos, bueno No tenemos nada para ir por un empate O no, porque si En la resultado le tocaría si os ir a ganar Porque América tampoco es que esté muy bien Que el momento es que Cali con una victoria Digamos puede decir, bueno Una victoria en el Nacional Listo Asegura su tiquete Y si le dan los resultados Mucho mejor Ya en la última jornada Sería fresquito Juega relajado Sin problemas Pero pues si empate Le tocaría por lo menos Bueno Aunque Dicen que el América le falta 3 puntos Al Cali se lo Yo creo que mínimo 2 Al Cali Ya estaría clasificado Así que pues Hay que esperar como se desarrollen Esas dos últimas jornadas Sabiendo que La siguiente no ha descansado Quizá que no ha descansado Y en la última Junior Si paso a rota Junior pues Aún más posibilidades Tienen el Cali De América Clasificar Así que pues Hay que esperar como se Ahí vamos para la siguiente noticia Bueno gente Esa noticia que Me deja un poco sorprendido Porque si América no descarta Palma Seca Para jugar en la Copa Libertadores América de Cali Se está buscando opciones De estadios Para jugar como local En la Copa Libertadores Y el estadio del Deportivo Cali se mantiene como opción Cada día que pase Hace más urgente La necesidad de América de Cali Para conseguir un escenario Deportivo Donde pueda jugar sus Partidos como local De la Copa Libertadores Y así mismo La última fecha El todos contra todos En la Liga Pet Play Pero sus principales opciones Fueron negadas Porque son los estadios Del eje cafetero Por lo que se Acrecienta La opción de pedir El estadio de su rival En diálogo con Fútbol Red El presidente de América Mauricio Romero Habló sobre las opciones Que tiene Y sobre el Palma Seca En específico Sería la mejor decisión Para nosotros Se ha visto en muchos lados Que los equipos locales Ponen de acuerdo No me cierro A esa posibilidad Pero sería la más remota Es una decisión complicada Por temas de ciudad El dirigente se refirió Al cierre de las puertas En América y Pereira En Armenia y Pereira Tenaz porque nos dejaron Perjudicados Y estamos mirando Qué opciones tenemos A través de la D Mayor Para no jugar Solo en la última parte De la Fuerza Regular De la Liga Que seguramente Los van a tirar de noche Todos en el mismo horario Sino que los tres juegos De Copa Libertadores De local Nosotros le enviaremos Carta a la Comisión Por la Federación Para que nos programen En el día Pero no nos han contestado Todavía Sobre otros escenarios Romero explicó Lo que está pasando Nosotros estamos buscando Estadio en medio Del tercio pico De la pandemia Nadie nos quiere Presar el escenario Por el movimiento Que tiene América Ni un nacional Toca mirar a ver Cómo nos ayuda La Federación Porque todas las obras Se están haciendo Por temas de la Copa América Y es algo Que la Comebol exige Y nosotros no tenemos Nada que ver Vamos a ver Alguna cosa Tenemos que conseguir Bueno pues gente América no descarta Jugar en el Palmas Y Cayera Que complicado No solo por el tema De que bueno El Cali se lo puede prestar Pero digo también Por los hinchas Y digo que para mí Yo bueno Presenlo No sería mal Prestárselos Pero bueno Pero así siempre Respete Que la afición Que el equipo Respete todo el escenario Hay que ver Hay que ver Pero el hincha No El hincha Cómo no va a dejar Que América juega En el Palmas Así que pues Hay que esperar Cómo transcurre todo Y a ver si América Es que Es que la última fecha Se ve complicado Para el América Porque si jugar En la tarde Todos van en la noche Es complicado Porque el América No tiene escenario Para jugar de noche Y pues Hay que esperar Cómo transcurre Si el Cali lo presta Sí o no O si América Le reprueba unos partidos Para la tarde Para jugar De su estadio Así que gente Hemos llegado al final De las noticias No olviden Como siempre Un like Se les agradece Un comentario Y suscripción Acá abajo En la parte De la descripción Campanita Para que yo te notifico Cuando suba un video Como están viendo este Y suscríbete Porque estamos a nada A nada De llegar a los 300 Sub gente Yo se los agradecería De todo corazón Si tú te suscribes Yo más rápido Subo contenido Como el que estoy subiendo Ahora mismo Así que yo me despido Por el día de hoy Y nos encontremos Para una nueva ocasión Así que Adiós ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! No olvides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!